Hola pequeños rostros detrás del monitor, yo soy Manuel Silva y bienvenidos a... Esperen... Bienvenidos a FIDOS o Alimentanos, este juego en el que jugamos como una tierna hermosa y angélica al piraña que tenemos aquí Con su piercing y todo en la ceja porque vive en esa y asalta a los transeúntes que pasan por ahí a las 3 de la mañana Y pues tenemos que alimentarnos porque eso es lo que hacen las pirañas Bueno de hecho eso es lo que hacen todos los seres vivos para sobrevivir y esas cosas Pero en esta ocasión somos una piraña, ok, así es que vamos a comer personas que vayan por aquí Aquí vemos a la piraña del Amazonas, si viven en el Amazonas, no las pirañas Esperando a su próxima víctima, y ahí viene una víctima remando con toda la fuerza del mundo Con mucha fuerza si me preguntan por ser una señora tan anciana, o al menos eso deduzco Por el color de su cabello y la sombra de sus ojos, estilo chamurruco Pero bueno, no importa, vamos a devorarla, órale, toma señora Vean esa panzota que tiene la señora, es mucha comida para esta pirañita, espero que se la pueda acabar Cometela, cómetela, cómetela más rápido Vean esos ataques de mordedura piraña, es como si fuera un Pokémon Comparo mucho las cosas con Pokémon, deben de ustedes preguntarme, pero soy de la generación de Pokémon Comete su cara, cómete su cara, esa cara no merece seguir existiendo en este plano de la realidad y de la existencia Ahora su pie, ahora su pie, ahora toda, ya casi, ya casi la dejamos en sus huesos Eso es, solo falta su pierna, solo falta su pierna Un poco más Todavía hay carnita ahí, todavía hay carnita, ¡ah! rápido, te quedan 5 segundos Todavía hay pellejita ahí que podemos quitar de esos huesos Eso es, eso es, ¡qué bonita piraña! Creo que ya, creo que sí me la acabé completa, ¿no? Creo No sé, pero me consumí 2 litros de sangre Aunque el cuerpo humano tiene alrededor de 5 litros de sangre Pero este juego parece no importarle Eso, así es que no importa Vamos a ver si ya puedo comprar mejoras para que mi piraña sea más letal ¿Mejoras? Ok Incremente el número de pirañas Ok, perfecto Que parezca una amiga piraña será de mucha utilidad para que nos ayude a comer más rápido Ok, 2 pirañas comen mejor que una Si como 2 cabezas piensan mejor que una, 2 pirañas comen mejor que una ¡Vamos! A comer más personas Vete pirañita, vete No, no te quedes atrás ¿Por qué carajos te contraté si te vas a quedar atrás? Perfecto Bien Ahora necesito consumir 4 litros de sangre Ok, golpea los botes para hundirlos ¿Yo puedo hacer eso? Porque soy una piraña No sé si las pirañas de hecho pueden voltear botes, pero El juego dice que sí, así es que vamos a quererle ¡Pucho! ¿En serio no la alcanzaste? ¡Oh, vamos, alcánzala! ¡Eso es! ¡Bien! ¡No, no la dejan subir de nuevo al bote! ¡Mátenla, mátenla! ¡O ahúganla! ¡Lo que suceda primero! ¿Ah, pirañas? Ok, creo que las pirañas fueron afectadas por el golpe del bote ¡Vamos, vamos! ¡No, no dejen que escape! ¡Ah, se escapa! Ok, no importa Ya consumiré el litro Vamos por esta pareja de gorditos ¡Y ya! Fuego, fuego, ¿puedes cooperar conmigo? Ok Yo no sabía que eso podían hacer los pirañas ¡No nos dejen escapar! ¿Es en serio? Eso es, bueno, por lo menos hundimos al A la señora No, ok Bueno Bye ¿Pero qué carajos voy a hacer? ¡Se escaparon mis víctimas! Ah ¿Y qué me cuentas, amigo? Eh, Charlie Charlie Charlie, no No Quiero platicar contigo Ah, carajo Charlie Bueno, dado que eso fue un completo y rotundo fracaso Vamos a intentarlo una vez más, ¿les parece? Ok, listo, Charlie Prepárate No sé por qué llamé a la piraña, Charlie Pero no importa realmente ¡Ataca! ¡Uy! Oh, vamos Solo Eso es Ya Ya las derribamos Ya están en el agua Ya están perdidas Oh, sí ¡Cómetelas, Charlie! ¡Cómetelas todas! Eso es Acábalas Acábalas No las deje respirar Eh, señora ¿Puede cooperar con nosotros? Sentirse un poquito Hola ¿Qué estás haciendo? Señora Señora Le estoy pidiendo amablemente que se ahogue Para poder demorarla Es mucho pedir Es por usted Mucho pedir Eso soy simplemente una araña Que trata de sobrevivir En un ecosistema tomado por los humanos Así es que coopere conmigo Me encanta como esta otra señora No está consciente de que acabamos de matar a dos personas aquí Y esa falta de atención Es lo que le provocó ahogarse Y morir eventualmente Así es que Es una lección de vida, muchachos Cuando vayan por el Amazonas Siempre vean si no hay personas ahogándose O lugares con sangre por todos lados Porque eso es señal de que alguien está muerto Así es que Ustedes no deben de acercarse a lugares donde están personas muertas Porque muy posiblemente signifique que ustedes también van a morir Así es que No Atentos todo el tiempo A manchas de sangre y demás ¿Ok? Ok Ahora si me permiten voy a acabarme de comer a estas dos mujeres Y regreso en un segundo Vamos Todavía le puedes comer un poquito de pellejito ese esqueleto Eso es Bien hecho Creo que ya es todo ¿No? Si ya Ya no puedo comer más Si es que simplemente esperemos a que el contenido se acabe La otra señora se salvó Pero no llegará muy lejos Porque las pirañas no son la única cosa de lo que tienes que preocuparte cuando estás en mar abierto No sé si las pirañas están en el río Amazonas o en mar abierto Pero no importa realmente porque esto es un juego Y los juegos no tienen por qué apagarse a la ciencia como lo mencioné hace rato Bien ahora compremos un poco de mejoras para hacer unas pirañas más letales y voraces y bien malotas Este... Mandíbulas Si ¿Por qué no? Eh... Tres litros de sangre es en serio Ok No importa Oh dios Esta piraña necesita al dentista Aletas Si por qué no Para poder movernos así por el agua Como peces en el agua Bueno ustedes entienden No Bien Ya tenemos nuestras aletas así con músculos de Michael Phelps versión piraña Así es que vamos a acabar con más humanos que se toman nuestro ecosistema Estos litros humanos les enseñaremos quién manda Siete litros de sangre ¿Qué creen que soy una? Bueno si soy una piraña ¿Pero qué les pasa? Es mucha sangre incluso para una piraña Salta en Amnamnamnamnam ¿En serio solo le di a uno? ¿Por qué solo puedo atacar a uno a la vez? Vamos piraña Regresa rápido Regresen Ustedes turistas se pueden ir al carajo Me voy a comer estos dos Para dejar Claro que Esta no es una zona de turistas Así que Esto todavía es algo natural Y las pirañas mandamos en este lugar Por dios pirañas Pueden moverse un poquito más rápido Gracias Eso es Eso es Eso es Oh dios Con estas nuevas mandíbulas puedo devorar todo Muy rápido Oh cierto El mensaje del principio decía que Evitar a los tibrones porque muerden Y ahí viene un tiburón Así es que Voy a comerme a este sujeto que está por acá Y luego evitar al tiburón Porque el tiburón no puede volar y yo así Eso es Ok La música se acabó por algún motivo Pero no importa Tenemos dos turistas más Que nos van a ser de mucha utilidad Para saciar nuestra Hambre Pirañesca Y ahí viene la música de nuevo Eso es bueno Eso es bueno porque No quería que todo siguiera sin música La música es bastante buena No realmente Pero si le dan bien Al juego Acá Como que Oh si estamos en el Amazonas Si hay pirañas Y todo Punk Nada más para espantarlos No los voy a tirar Porque ya no me da tiempo Pero Si les puedo dar un buen susto Y a esa señora gorda Si la puedo tirar No sé si está gorda O embarazada Pero de cualquier modo Va a morir Bien Ahora alcanza la señora Eso es Si llegas del lado Del bote Si puedes Este Tirarla Porque si llegas por abajo Golpeas el bote Y pues eso daña a tu pirañita Y no queremos Que las pirañas salgan dañadas En este juego Solo queremos que los Los humanos Sufran las consecuencias Por invadir nuestro terreno ¿Tú qué tiburón? ¿Estás Estás de mi lado O estás del lado De los humanos? Estos tiburones Siempre supe que eran unos traidores Pero nosotras las pirañas Dominaremos La tierra A bueno el mar En este caso ¿Tú entendiste de lo que hablo? ¿No tiburón? Sí eso es Mejor vete Mejor vete Antes de que mi Amigo Charlie Y yo te Te No me había dado cuenta Pero mi piraña Está muy dañada Como que tiene cicatrices De guerra Y todo Esa música No sé si sea De carnaval O de qué Parece carnaval Al menos ese ritmo Te da Ok 8.9 de litros De 7 Que tenía que consumir Bien hecho Charlie Somos un buen equipo De chocaleta Vamos a mejorar Nuestra resistencia Porque ahora que ya vi Que si aparecen Tiburones Pues tal vez Nos sirva de mucho Tener escamas Vamos a contratar A 3 de una vez Nos costará 4.5 litros De sangre Pero no importa Porque con nuestros Nuevos Amigos Que se llamarán Hugo, Paco y Luis Porque no tengo Creatividad suficiente Como para pensar En otro nombre Nos ayudarán A devorar Mucho más rápido A nuestras víctimas Mua ja ja Mua ja ja Váganse chicos Charlie, Hugo, Paco y Luis Vamos Acompáñenme Nadie sospecha nada Hasta que ¡Órale! Entonces Uy 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 Ahí viene un tiburón Tráiganse a la señora Por acá Lejos del tiburón El tiburón nos va a querer Quitar la comida Uy uy Ok Vamos a ver abajo ¡No salta! ¡Yujú! Ok Sigo sin entender Por qué mis saltos Son en cámara lenta Pero no importa realmente Bien chicos Ya la matamos Uno sabe que las personas Están muertas Cuando se dejan de mover Porque una de mis pirañas Es naranja ¿Acaso es una piraña Shiny? Vamos Todavía podemos Alcanzar otro ¡Órale! Ok Ya con dos humanos Tendremos Paco ¿Qué haces hasta allá? La naranja será Paco Porque así lo decidí Es un nombre para mi piraña principal Se va a llamar Manu En honor a mí Déjanla ir muchachos No se preocupen Aquí tenemos más comida Y viene más comida El camino Ok Ya está Ya está Ya está ¿Ya? Ok Entonces ¡Ataquemos! ¡A la ataque! Bien Tiramos a dos En un solo En una sola investida Uy 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 tiburón Ah El tiburón no me va a dejar espacio para saltar No importa, pasa por debajo Ok, perfecto Ahora cómetelo señora Ya tuvo sus buenos años de vida Si es que, no importa si nos la comemos ¿O sí? Señora, ¿tiene alguien que la vaya a extrañar? Yo espero que no Porque no va a volver Ok, según esto hemos matado a 10 personas hasta ahora Si tan solo las personas supieran ¿Cuántas de nosotras pirañas hemos muerto por su culpa? ¿Qué onda con el dude encima del bote así todo machinto? Oh, yo sobreviví Pues no por mucho, amigo Vean este ataque Ataque de lado a lado Para confundir a los humanos Y que no sepan ni por dónde les están llegando las mordidas Así como los policías Que reciben tantas mordidas Que no saben por dónde llegan Ah, ¿de dónde viene el tiburón? ¿Dónde viene el tiburón? Vamos, mátalo Mátalo Acábalo de matar ¿Para qué lo dejas herido? Bien 14 litros de sangre consumidos Somos los pireños más voraces del mar Quiero tener mandíbulas más poderosas Así es que Eh, compremos eso 6 litros de sangre Ponle aguacate a las mandíbulas Tengo 14 litros de sangre Papá No me gustan tanto esas mandíbulas Me gustaban más las otras Pero ok Las tomaré Y... Eh, sí Aletas 6 litros de sangre También ponle aguacate a mis aletas Carajo Ah Son iguales Son los que más grandes Pero no importa Las tomaré también Bueno, este no es el último nivel tal cual Por lo menos Lo que yo sepa La... Las algas pueden hacerte más lento Ok, lo tendré en mente Pero es el último nivel que jugaré ¿Sale? Tum, tum, ta Tum, tum, ta Tum, 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 tum ¡Órale! Vamos, regresen por él, chicas Bueno, chicos Lo que sean Pirañas Ay, ay, tiburón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, nos va a comer el tiburón ¿Qué carajos pasó? Se comió a mi piraña ¡No! Ok, no entendí No, sí, ahí todavía tengo cuatro pirañas de apoyo Así es que El juego me reinició Ok, creí que solo me iba a dejar con las Tres pirañas No, con las pirañas de apoyo Y que Manu O sea, mi piraña principal Había muerto para siempre Ah, soy pequeña otra vez No importa, somos Uno, dos, tres, cuatro Cinco Podemos con lo que sea Y somos más rápidas, aparentemente Uy, regresen, regresen Antes de que nos atrape el tiburón Ahí está el tiburón, no importa Venga ese tiburoncito Uy, ¿quién quiere un tiburoncito? Adiós, tiburoncito Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Los extrañaron? Somos las pirañas que los acaban de derribar Y aparentemente volvemos a volar lento por los aires Pero no importa Volveremos por ustedes Eso es Nos comeremos primero sus piernas Y sus panzas Porque están muy gordas Debieron bajar de peso antes de venir de viaje aquí Nos sorprende que esa señora pueda seguir nadando Que esas dos señoras puedan seguir nadando Miren cómo están Ya nos comimos hasta su cabello Ok, ya solo queda una Y vamos a atacar a estas otras dos señoras Ok, esa piraña voló tanto que se salió de la pantalla Chicas, regresen Eso es Me encanta como tiramos a su amiga Y la señora se queda así como Ay, era una buena persona Se me hace que ese era su plan Su plan era venir acá Y, oh Dios, voy a volver a caer en la boca del tiburón No, lo pasé, lo pasé volando Sí, bien Aquí y ahora Ah Solo esperemos a que el tiburón se vaya ¿Cómo es posible que sigas nadando? Ya no tienes cara Ok, yo recómense esta señora primero Porque ya está más cerca del fondo Y se nos puede ir Y nos perderemos de toda esa deliciosa carne y sangre Esperen el tiburón Tiburón, tiburón Cuidado como el tiburón Adiós ¡Ah! ¡No! ¡Luis! ¿Por qué mataste a Luis? ¡Oh Dios! Me fui a estrellar contra las aspas del barco Bueno Creo que no logré cumplir el objetivo Porque ahí tengo 17 litros Pero ya tenía unos cuantos litros antes de Ah, aquí viene otra persona Creí que ya se había acabado el nivel muchachos Lo siento Ah, no ¡Cómasela! ¡Cómasela muchachos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cómasela! ¡Ahí! ¡Cómasela antes de que llegue el tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Ya te coma el tiburón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya te coma el tiburón! Me sorprende por qué el tiburón solo se enfoca en las pirañas Y no se come a las personas ¡Uy! ¡Casi se come nada! ¡Paco! Paco era el naranjita, ¿no? Creo Om nom 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 ¡19 litros de sangre! ¡Ok! ¡Uf! Eso ha sido todo por Fidos Es un juego bastante adictivo, tengo que admitir Esta idea de mejorar a tu piraña Y que cada vez le salgan colmillos más trituradores Y poder comerte la sangre de todos esos despreciables humanos Es bastante atractiva Pueden jugar el juego, es gratis en Newgrounds Dejaré un link en la descripción Si lo recuerdo y si no, pues búsquenlo Se llama Fidos Y ya, creo que eso ha sido todo Si les gustó el video tanto como a mí, denle like Comenten, compartan y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Nos veremos en la próxima ocasión y hasta entonces No dejen de ser geniales Bye ¡Wooow! ¿Puede levantar la caja? ¡Eso! ¡Son músculos! Ni siquiera Thor podría hacer eso Ni siquiera Obama